Estimados suscriptores, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a nuestro canal de GroupCell de Asesores Empresariales. Estamos 12 de septiembre del 2018. Como siempre estamos de retorno para traerles un tema importante en materia legal que ha salido una norma, en todo caso el Decreto Legislativo 1409, publicado el 11 del presente. Vamos a analizar ciertos puntos importantes que al respecto nos trae las novedades de este decreto legislativo. Como ya sabemos, el Poder Legislativo ha dictado facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia de gestión económica y competitividad. Es así que obviamente sale este Decreto Legislativo 1409 y que nos habla, que nos trae de novedades este Decreto Legislativo. El Decreto Legislativo que promociona la formalización y la dinamización de la micro, pequeña y mediana empresa mediante el régimen societario alternativo denominado Sociedad por Acciones, cerrada, simplificada. Bien, entonces vamos a comentar. Es una nueva forma que a partir de la salida de la reglamentación de esto se empleará para el tema de las constituciones de las personas jurídicas. Es una nueva forma entonces de constitución. A la actualidad tenemos el tema de la Ley General de Sociedades. Todas las personas jurídicas que se constituyen bajo esto. Ya sabemos que son las SRL, las SAC, las Sociedades Anónimas, etc. Y también obviamente las IRL, que es el Decreto Ley 21-C21. Entonces, con la salida de este decreto tendremos un nuevo camino legal para constituir personas jurídicas de alguna forma. Nos trae algo de novedad este Decreto Legislativo, por ejemplo, como el tema de la denominación, el tema de las siglas. Y también el tema de la SID-SUMNAR, la UIF. Puntos importantes que vamos a tratar en este material, de alguna manera, para poder entender cuál es la finalidad, en todo caso, del Decreto Legislativo 1409. Y también, por ejemplo, la denominación que ya lo comentamos, entonces va a ser la nueva forma de constitución de las personas jurídicas. El artículo 6, naturalmente, nos habla al tema del contenido del documento o del acto constitutivo. Pero, obviamente, tiene nueve requisitos con los cuales debe, digámoslo, constituirse las personas jurídicas, que en alguna de ellas la encontramos dentro de la Ley General de Sociedades. No lo vamos a comentar ello. Lo único, el punto número 2, que va a incluir el tema de la denominación de las siglas. Es importante que ya, digámoslo, tener más o menos, irnos familiarizando con este punto, porque vamos a ver, los que estamos dentro de la asesoría, vamos a ver estos puntos, que a partir, obviamente, de la salida de la reglamentación, que va a entrar la parte de la operacionalización. Entonces, vamos a anotar también el artículo 7, nos habla sobre la manifestación de la voluntad por medios electrónicos. Este es el punto que es nuevo en el acto de constitutivo de las, digámoslo, personas jurídicas. El documento privado que contiene el acto de constitución de una SACS se genera mediante el uso de SIT-SUNAR, suscribiendo dicho acto por medio de la firma digital de los accionistas fundadores conforme a la Ley de la Materia y el Código Civil. Importante en punto, entonces, la nueva forma de constitución, de otra, en resumen, va a ser de forma electrónica. Responsabilidad de la declaración, punto importante, pero también vamos a revisar un punto relevante sobre el artículo número 9, que nos dice el título para la inscripción del acto constitutivo, el documento electrónico firmado digitalmente por los accionistas fundadores, que contiene los requisitos señalados en el artículo 6 del presente decreto legislativo. Es título suficiente para la calificación e inscripción de la constitución de la SACS en el registro de personas jurídicas de la SUNAR. Entonces, es punto importante a tener en cuenta que vamos a tener las nuevas formas de constitución de estas, digamos, o de esta personería jurídica. Procedimiento de inscripción registral. La sociedad se inscribe en las SACS, el pago de derechos registrales, las observaciones, subsanaciones y anotaciones se tramitan a través del SIT SUNAR. Entonces, este punto, el artículo número 10 de este presente decreto legislativo, entonces ya nos lleva a los procedimientos virtuales de constitución. De momento, nosotros sabíamos que, en todo caso, ya teníamos la parte de ciertos procesos, por ejemplo, como la constitución de una IR de sin minuta. El tema, por ejemplo, de los certificados digitales, como el tema de vigencia de poder, la denominación, o la, perdón, la reserva de nombre. Entonces, ya lo hacíamos mediante, o haciendo en todo caso, la utilización de esta plataforma. Con la salida de este decreto legislativo y, obviamente, con la reglamentación, lo que tiene que hacer es SUNAR e implementar la plataforma para poder hacer estos tipos de procesos virtuales. Por ejemplo, teníamos el tema, como lo comentaba, solicitud de trámite de inscripción de empresas que se hacía con el tema de las constituciones sin minuta. Por ejemplo, teníamos el tema de la reserva de la denominación de la empresa. También lo hacíamos virtualmente, utilizando, obviamente, nuestras tarjetas de débitos o crédito. Entonces, por ejemplo, imagino que el tema, digámoslo, con la salida del reglamento, esta plataforma va a ser, de alguna manera, quieras o no, bastante mejorado para poder hacer los descargos. El tema de las observaciones de los títulos que ingresábamos, digámoslo, que vamos a ingresar, en todo caso, a la SUNAR, para poder hacer, digámoslo, el descargo de las observaciones que nos hagan a cada uno de ellos. Entonces, esta plataforma de la SUNAR, quieras o no, de alguna manera, las personas que estamos inmersos dentro de este campo de la asesoría, nos vamos a ver obligados. Obviamente, las personas que no están muy, digámoslo, metidos en el tema de la tecnología, nos van a obligar a, digámoslo, a capacitarnos, a dominar el tema. Por ejemplo, hay muchos, a veces, me he encontrado con muchos profesionales que tienen, por ejemplo, un poco de temor en el tema de hacer las transacciones, digámoslo, virtuales o el comercio electrónico. Entonces, que de alguna manera, también tenemos que tener, digámoslo, el cuidado debido para hacer estos trámites, pero con la salida de este decreto legislativo, nos vamos a ver inmersos, quiera su no, en el tema de realizar estos procesos, digámoslo, virtuales. Entonces, para ello, SUNAR tiene que implementar las medidas de seguridad al respecto, aunque yo, digámoslo con la experiencia que ya tengo en el tema de esto, no he tenido ningún problema con el tema de los pagos en línea, porque naturalmente, aquí se hace mediante la tarjeta de crédito o de débito. Entonces, es importante tener en cuenta con la salida de este decreto legislativo, vamos a tener que, obviamente, vamos a tener que adecuarnos a los procesos que nos vienen. Bienvenidos, pues, obviamente, por el tema de la, digámoslo, en todo caso, de la simplificación de los procesos a nivel de, digámoslo, de SUNAR, a nivel de registros públicos para el tema de los actos de constitución. Entonces, en todo caso, un punto importante también, el artículo número 12, que nos hace referencia a que la SUNAR, una vez producida la inscripción en la, digámoslo, SACS, comunica a la UIF la relación de los accionistas fundadores y el monto aportado como capital societario. Con esto, lo que está haciendo, obviamente, la parte del Estado es proteger, o en todo caso, tener la firmeza de estas empresas que se constituyen legalmente, porque hasta la fecha hemos visto muchos casos que hay empresas jurídicas que se esconden bajo las normativas para poder, digámoslo, hacer actos ilícitos, en todo caso, para traer dinero, nada, de lugares, nada, digámoslo, legales, ¿no? Entonces, con esta salida de esta norma, vamos a tener que mejorar esa parte, digámoslo, de lavado de activos, y naturalmente, pues, tener en cuenta este decreto legislativo, que ya, obviamente, a partir de la entrada en vigencia, o en todo caso, a salida de la reglamentación, vamos a tener que adecuarnos a los marcos normativos para, de una u otra forma, poder, digámoslo, hacer más rápido los procesos virtuales para cada uno de nuestros clientes que, obviamente, quieran, en todo caso, constituirse dentro de la, digamos, lo campo empresarial. Bueno, esos son, más o menos, los puntos importantes que hemos querido tratar en este material para, de alguna forma, pues, ya irnos familiarizando con estos temas que nos va a venir, quieras o no, ya a partir del 2019, estimamos que debe estar al 100% reglamentado para el tema, digamos, lo de los actos constitucivos. Saludos a cada uno de ustedes, que tengan buenas noches, espero que el material sea de ayuda para cada uno de ustedes. Que tengan buenas noches.